Por años, la estrategia antidrogas de Colombia se enfocó en la erradicación de cultivos ilícitos, pero el gobierno de Petro reorientó la estrategia hacia la incautación de droga. Ha sido una estrategia exitosa. Ha generado mejores resultados que tener como foco principal la erradicación y particularmente la erradicación forzada. Las autoridades colombianas reportaron que las acciones de interdicción en 2023 llevaron a una cifra récord de 739 toneladas de cocaína incautada. Para Isaacson, hay más incautaciones de cocaína porque se está produciendo más droga como consecuencia de la expansión de los cultivos de coca que llegaron a 230.000 hectáreas en 2022. Sin embargo, el ministro de Defensa asegura que esa tendencia en hectáreas cultivadas está cambiando. En Washington, el ministro Velázquez compartió los resultados iniciales del nuevo enfoque en la lucha antinarcóticos con funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien aseguró que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos está construida en una alianza sólida para combatir el tráfico de personas y los narcóticos. Aunque el gobierno de Colombia le apuesta a la interdicción como una de las estrategias más importantes en la lucha antidrogas, el expresidente de Colombia, Iván Duque, tiene una opinión diferente. Centrarse solamente en interdicción cuando están creciendo exponencialmente los cultivos ilícitos termina siendo casi que irrisorio. Aunque Duque y el exministro de Defensa, Iván Velázquez, se ubican en orillas políticas diferentes, coinciden en que los países consumidores de droga tienen que hacer más campañas preventivas para reducir el consumo. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.